Hola querido televidente, el día de hoy nos encontramos aquí en la zona sur, estamos aquí en la calle Azucena que con linda con calle Gardenia, donde hemos tenido este reporte de los televidentes, donde podemos ver el cableado de fibra óptica de la telefonía está completamente en mal estado. No sabemos por qué continúan de esta forma si se han hecho reportes de algunos mismos vecinos que se han quedado sin internet, sin telefonía y no solamente apreciamos esta clase de descuido en esta zona, sino también tenemos aquí una condición terrible de las calles y también si nos acompañan de este lado podemos apreciar los registros del drenaje que están totalmente expuestos aquí para que no sólo el peatón sino el automóvil tenga algún percance. Si seguimos avanzando podemos notar también las condiciones de las mismas calles que están en las peores condiciones que podemos ver. Ahorita por la temporada de lluvia probablemente este va a ser un problema que va a empeorar y esta es una de las calles muy transitadas no sólo por los mismos vecinos de aquí, sino también de las nuevas oficinas que acaban de posicionar del IEJ y al mismo tiempo de los estudiantes de la UDL que por estos lugares es por donde transitan. Si podemos ver las condiciones están en un descuido total, no sabemos si estamos en el plan de infraestructura o qué es lo que está pasando aquí, por qué este descuido de parte del gobierno a estas calles. Igual podemos hablar con alguno de los vecinos a ver si nos pueden dar su testimonio desde hace cuánto están estas calles en estas condiciones. De igual forma si nos pueden dar alguna condición si ya se han reportado esta clase de cableado que honestamente da una mala pinta y está dejando sin servicios a los mismos ciudadanos de la zona. Acompáñenos. Hola, pues en realidad lo del cableado apenas con las lluvias se vio como afectada porque no se encontraba en esa situación, pero sí hemos tenido, hemos pedido apoyo aquí a municipio para nos apoyen un poco con lo de la situación de la pavimentación de la calle, pero pues no hemos tenido una respuesta favorable. Y también todos los vecinos nos dimos a la tarea como de realizar una presentación para ver lo de la pavimentación, pero también a causa de la pandemia pues se pausó y ahorita nuevamente lo hemos estado retomando. Sí, principalmente quisiéramos señalar que las condiciones en las que está el pavimento han generado accidentes. Hemos tenido varios problemas, personalmente hemos tenido caídas, pero no solo nosotros. Con las lluvias se agrava el problema. Las condiciones en las que se observa la calle son derivadas de que hemos hecho trabajos, nos hemos organizado con los vecinos, sin embargo, pues no han sido los óptimos dado que se requiere una pavimentación en forma. Como decía mi hijo, nos organizamos, elaboramos un proyecto ejecutivo, estamos en la mejor disposición de participar. Habíamos tenido el ofrecimiento por parte de la Dirección de Obras Públicas de que se nos daría material y que pondríamos la mano de obra. Estamos en esa postura, sin embargo, pues no se ha concretado. Es una situación delicada, hay movimiento, hay circulación y solamente en gran parte de la colonia, solamente es el tramo que falta de pavimentar, es un tramo pequeño. Y bueno, seguimos en la disposición de poner nuestra parte. Muchas gracias. Pues aquí un atento llamado a Obras Públicas y al mismo tiempo a la compañía de telefonía que pongan un poquito más de atención en esta zona. Es una zona transitada, como ya lo había mencionado previamente. Por aquí pasan los estudiantes de la UDL y hoy en día las nuevas oficinas del IEJ que ya están trabajando. Y pues sí, a los vecinos ya requieren una atención de parte del gobierno. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Mayra Vázquez.